Hola, hola, aquí estamos de nuevo con otro lindísimo video esperando que sea de su agrado, mis amores, bello, pues, así que andamos disfrutando aquí de este lindísimo paisaje, yo dije yo, hoy voy a ir a la cancha, dije yo, hoy sí, dije yo, voy a ver, dije yo, a ver si hay algo bueno, pero la hora no ha llegado nada bueno, mis amores, solo yo, digo, estoy de buena, lo importante es que hemos venido aquí, Giovanna, ya nos fuimos allá arriba, porque ahí está, la vuelta, la vuelta que nunca tiene que faltar, ay, sí, mis chulos, porque últimamente estuvimos yendo allá arriba, al campo, allá arriba, a la maicillera, sí, allá por allá anduvimos, pero imagínate que a veces, a veces uno no alcanza a venir aquí, digamos, salir, porque a veces hay mucha agulla, y acuérdate que a veces, a veces uno, uno, digamos, no puede estar uno, yo soy una, yo hago los videos, a mí no me gustaría que me estén ahí, ve, no, digo yo, para mí no, vaya, mejor este, hacer unos videos así, estar unos solos, y así, y haciendo los lindos videos, pues, demostrándoles todito este lugar, hermoso, así es la cosa, y también agradecerle a las personas que siempre nos brindan su apoyo, a Julio Severino, ahí, a todas las demás que comentan, que se me olvida el nombre, pero sí, hay muchas personas de diferentes países, diferentes lugares, que siempre nos ven, que nos brindan todito su apoyo, gracias de todo corazón, y gracias también, igual este, digamos, pues, igual este, saluditos, bendiciones para México, saluditos, bendiciones para Guatemala, para Nueva York, para, para, este, Italia, saluditos y bendiciones, yo no me podía, los lugares, porque no me los puedo tampoco, va, pero a veces, de los que te acordás, pero sí, es que hay amigos, pues, que me saludan, y yo a veces, hay algunos que se enojan, que porque yo no les respondo rápido, pero, pero es porque yo paso ocupada, vaya, este, saluditos, digamos, en California, italiana, este, ¿cómo se llama ese? Italia, bien, Italia, Italia es la cosa, vaya, y este, saluditos y bendiciones para, Houston, 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 Houston Y hay bendiciones también, mis amores. Sí, hay uno de Puerto Rico, República Dominicana, de Brasil. Yo he visto comentarios que sí, desde Brasil, de Colombia, México, Guatemala y Estados Unidos, partes de Estados Unidos, Nueva York, Houston, como dijiste, y de Venezuela también. Y en California, y está uno que dice, no me acuerdo cómo dice esa. No, Ivana, llena la pelota. Pégale, pégale, Ivana, pégale, Ivana. No es como me dice la... Ya llegaron ya los futbolistas a entrenar ya. Es que dices... No estás a doblar el dedo. No sé cómo es que dices eso. Pero está en un país que tengo puntos por la lengua. Hasta tacos andan en un bicho. Dile que te la tire. ¡Ey! Tirala. Yo voy y me voy a hacer futbolista. Fútbolista. Tirala, híle. ¡Tíramela! Con toda tu fuerza, con toda tu poder, ¡tiramela! ¡Ay, cuanta, cuanta! Dale, Giovanna, trotá. Yo creo que es de aquí, tú, conmigo. Trotá, Giovanna. Yo creo que es de aquí, tú, conmigo. Pues ya se la tiré, pata. Ahorita vamos a ver si puedo, porque tengo años. Dale, me voy a tocar una pelota. Ay, sentí que se me quebró la costilla. La costilla, te dije. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ay, déjalo que jueguen ellos. Así es, mis amores, ve yo, pues, para que vean, pues, aquí. Estamos en la canchita. ¡Ah, allá viene! Y a lo más duro le pegas yo, ¿no? ¿Ah? O puedes pegarle más duro. Bien. ¿Más duro le puedes pegar? Sí. ¿Más duro le puedo pegar? Ajá. Más duro le puedo pegar. El problema, el problema es que, que ando falda. Ando falda y para levantarte. Para levantarte. Estos bichos así vienen a distraerse, mira. Ajá, sí, hombre. Y acuérdate que aquí es bonito. Más adelante voy a venir yo. Yo no te digo yo, abo, hay que arreglar allá para jugar. Ajá, pero así que allá no le puede pegar, ¿así? No, allá no, pero uno tiene sustantellos como le puede pegar. Ajá. Yo con esto le pego. Sí, con eso, sí. Hay unas que le pegan, le pegan con los dedos, pero así, de punta. Así es peligroso, te lo doble yo. Ajá. Yo siempre tengo maña para pegarle con él. Y así la levanto. Para pegarle así. La mujer tiene maña, dale. Un solo puntón le pego. Una vez que venimos a jugar con mi tío aquí a la cancha, una vez llegó molesta con el dedo y padecerle así a la mujer. Sí, es que como ella le pega así, como puntón. Sí, ella de puta. Y mira, se molestó el dedo, aunque tuviera taco, se lo molestó. Y yo que andaba, yo que andaba descalza ahí, no me moleste, le digo, no, no more, peguele así. Es que no puedo, no, pero así tiene que prender para pegarle, le digo. Ajá. Y yo así le hago. Ajá. Para que no se moleste, le digo, yo así va. Sí. Pero no puedo, le digo, me dice ella. Pero no puedo, lo tienes que prenderle, le digo. Y a día hasta le hinchó el dedo a la mujer. Hasta le hinchó el dedo a la mujer. Como le pega, ¿eh? Sí. No, es que cada, cada, cada tiempo, este, puede uno, este, yo que es aquí voy a poner mis pies. A relajarte, Giovanna. Ay, sí, hombre, que vos ni una silla me trajiste. No hay sillas, no hay tales de sillas. Así es, mis amores bellos, pues nosotros ya lo vamos a ir despidiendo de este lindísimo video, esperando que sea de su agrado. Así que no se lo pierda el otro próximo, porque va a estar más divertido. Bye.